Natalia Alcocer fue detenida tras salir de un juzgado en Ciudad de México Natalia Alcocer, actriz que denunció a su ex esposo de presunta violencia intrafamiliar, fue detenida durante la mañana de este martes 28 de marzo. Fue a través de una publicación de Instagram donde la presentadora narró cómo se desarrollaron los hechos e hizo un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaun, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harbusch, para que ayuden a aclarar la situación. Saliendo de juzgados, me van a arrestar, me están arrestando, me están esperando, dijo mientras que elementos de seguridad enseñaban la presunta orden de la prevención que tenía a su contra. La situación era bastante confusa, por esa razón la intérprete cuestionó a los policías sobre los cuales eran los motivos detrás de su detención y ellos respondieron que debía presentarse ante las autoridades correspondientes para que aparentemente no presentó a sus dos hijas menores en la dirección de convivencia familiar con su padre, Juan José Chimal. Me van a arrestar 12 horas. No me han notificado porque ya no vivo en ese domicilio, explicó. Y es que los agentes de seguridad mencionaron ya habían tratado de informarle sobre su situación, pero no pudieron concretarlo porque no fueron recibidos en el domicilio proporcionado por su ex pareja. Como era de esperarse, Natalia Alcocer no quería acompañar a los policías, quienes aseguraron que solo estaba cumpliendo órdenes, pues ellos no tenían conocimiento de cómo se había desarrollado todo el caso. ¿Esto qué está pasando? Esto es legal, no me pueden arrestar aquí, Diosito Santo, recalcó. Hasta aquí el video de hoy, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.